Los políticos en un minuto. Con acontecimientos inéditos, cierra el plazo de los partidos para el registro de precandidatos y en ese marco, este viernes, Manolo Jiménez Salinas acudió ante las dirigencias del PRD y el PAN para presentar la solicitud respectiva. En el PRD lo recibieron Maritelma Guajardo, el representante del Comité Nacional Julián Valdés Amaro, la presidenta del Consejo Carmen Anabel Virgen Ábalos, el regidor Ángel Majadma Sánchez, el delegado Trinidad Morales y personajes como Samuel Acevedo y José Luis López. Por la tarde en el PAN participaron del evento exdirigentes estatales como Esther Quintana, Rosendo Villarreal, Jesús de León, el exdirigente nacional Marcelo Torres y el exsenador Guillermo Anaya, así como el alcalde de Monclova, Mario Dávila. Y en diferentes momentos acudieron ante las instancias internas del PRI, PAN y PRD, también a solicitar registro el panista Manuel de Jesús Hernández Rocha y el PRDista Alejandro Dávila González. Otro exalcalde de Monclova que fincó en terreno arenoso es Gerardo García Castillo, detenido este viernes al mediodía en Monclova por agentes estatales para que responda por acusaciones que en su contra enderezó la Auditoría Superior del Estado. García fue alcalde por cuatro años, de 2014 a 2017 y tan solo en el ejercicio de 2016 una auditoría al desempeño practicada por el órgano fiscalizador. Le señaló desviaciones por poco más del 25% del presupuesto, más de 138 millones de pesos. El que se hacía llamar gallo de acero terminó desplumado y fundido.